Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Marcelo Rabach, CEO de Arcos Dorados. ¿Cuánto hace que estás en la compañía? Voy a estar en septiembre de este año, hace 33 años en la compañía. ¿Por qué crees que hace 33 años que estás acá? Porque en todo este tiempo nos elegimos. Está bueno. Cada año, cada mes, cada día, renovamos los votos. Es como un matrimonio, creo, ya a esta altura. Y está bueno eso de elegirse y reelegirse frecuentemente. Es algo así como el amor. Es, es, sin dudas. 33 años sin amor es imposible. O sin pasión. Es una combinación, creo que hay varias palabras. Pasión, amor, lealtad. ¿Te acordás de ese primer día? Sí, o sea, me acuerdo el día de la primera entrevista, que fue un lunes en la calle Florida y Viamonte, en un lugar que estaban entrevistando para la apertura de Alto Palermo, así que había, no sé, 5.000 personas. Y yo cuando llegué, vi esa fila, dije, no, me voy a quedar acá perdiendo el tiempo. ¿Me quedo o me voy siempre? Sí, y te confieso, estuve a punto de irme, pero había ido con un amigo, y mi amigo, que al final nunca entró a trabajar, y me dijo, no, quedemos, no, vamos, dale. ¿Del doque también? Del doque del barrio. Y me hizo quedar, afortunadamente, acá estamos. Primera entrevista, fue un lunes, el miércoles la segunda, y ya el lunes siguiente estaba empezando a trabajar, a prepararme para, primero entramos en un salón, lo que se llamaba un entrenamiento simulado, que era una cocina de mentira, donde aprendíamos las cosas básicas. Después, sí, estuve un par de semanas en el local de Florida, entre Lavalle y Tucumán, y finales de mes, fines de septiembre, principios de octubre, empecé a ir a Alto Palermo, que era mi local. Primero atender a la gente que estaba trabajando en el shopping, porque todavía no estaba abierto, y después cuando abrió el shopping, la vida real con los clientes. Ese local fue un emblema, un emblema de verdad. Sí, sí, fue un local muy lindo, con muchas sorpresas positivas, porque se vendía mucho más de lo que se esperaba originalmente. ¿Atentía a mucha gente? Mucha. ¿No les daba el tiempo? ¿O había que acelerar el tiempo? Y había que ser lo más rápido y eficiente posible. Contame si es verdad que le encontraron la forma de pelar las papas. Te estás riendo, ¿verdad? Guardarlas en el freezer, explícalo. Sí, en Alto Palermo era muy difícil satisfacer la demanda que había con los procedimientos tradicionales y con la capacidad instalada que teníamos. Entonces, por ejemplo, no llegamos a tiempo a producir las papas, que en aquel momento no venían ya prefritas y casi listas para el uso, sino que venían las papas con la cáscara, había que pelarlas, había que cortarlas, lavarlas, prefreírlas, para que queden listas para el último paso, que es la fritura. Y eso demandaba mucho tiempo y no nos daba el tiempo para abastecer toda la capacidad. Entonces, se empezaron a crear procedimientos junto con la gente de la corporación para ver cómo hacíamos para atender eso. Y, bueno, efectivamente, de hecho había un grupo de empleados que quedaban trabajando toda la noche en el local con algún gerente, algún encargado, preparando papas y poniéndolas en el refrigerador. En el refrigerador. Exacto. Y ya quedaban listas para el otro día poder utilizarse. ¿Es la antesala de las papas congeladas lista para...? Cuando llegaron las papas congeladas, un par de años después, fue la panacea. Claro, pero igual que, ¿quién me quita lo bailado? Esto lo inventamos nosotros. Hasta entonces, los que pusimos el hombro éramos nosotros. A las pocas semanas, como la demanda era tan superior a la que esperábamos, hacían falta más empleados y yo traje a trabajar a la compañía a mi hermano. Eso creo que es, tal vez, una muestra muy clara de mi visión positiva hacia la compañía, si no jamás hubiera traído a mi hermano a trabajar. Y hoy pienso en el arco dorado del futuro y trato de poner mi grano de arena para hacer ese arco dorado donde mi hijo quiera trabajar y donde a mí me gustaría que mi hijo trabaje. Y estoy seguro que Arcos Dorados está en esa posición, de ser, tal vez, la mejor puerta de entrada al mundo del trabajo formal en nuestra región. Algo que es muy difícil, es muy difícil en países como los nuestros, tener una primera oportunidad buena de trabajo, trabajo formal, donde uno tenga todos sus derechos respetados. Y también uno tenga la oportunidad de aprender, crecer y construirse su futuro. Así que estoy convencido que esa persona que tuvo su primera entrevista y va a tener su segunda, si elige Arcos Dorados, va a estar tomando la decisión correcta. Mac para vos también es una familia, mucho tiempo. Sí, y mi historia, como la de muchos, mi familia es 100% Mac, porque conocí a mi esposa trabajando. Contame. Cintia, que es mi esposa. ¿La conociste? Sí, sí, trabajaba. Muy bueno, bueno, primero te entiendes, buenísimo, pero contame un poco más de la historia. Sí, trabajaba en la compañía, entonces, bueno, muchas horas compartidas y nos fuimos conociendo, nos fuimos queriendo cada vez más, hasta que formalizamos, digamos, la relación y después nos casamos. Y mis hijos también nacieron con ambos comprometidos con la compañía y con la necesidad, a partir de que nació mi hijo, cuando estábamos en Venezuela, de llevar nuestra vida por diferentes países. Entonces, vivimos en Venezuela, vivimos en Brasil, vivimos en México, así que siempre con la compañía. Y, bueno, mis hijos tienen ketchup en las venas desde que nacieron, ¿no? Los dos. La compañía misma te va manteniendo, creo yo, conectado y con la necesidad de seguir aprendiendo. De hecho, te mantiene conectado con los jóvenes y con la forma de ver el mundo que ellos tienen, que es diferente tal vez a la que tengo yo, pero que me obliga a acercarme, a escucharlos, a entenderlos, a ver cómo los puedo ayudar, porque estoy seguro que en nuestros locales hoy está el futuro CEO de Arco Dorados de acá a 20, 25 años. Está ahí, ¿cómo hago para ayudarlo? Como a mí me ayudaron en su momento, ¿no? A ver que esta compañía es bastante más que vender hamburguesas y papas. A ver, dos preguntas que van en una. ¿Qué vio Arco Dorados en vos y qué viste vos en Arco Dorados, en esa relación de y de vuelta que explicaba recién tan claramente? Bueno, a ver, yo al inicio, digamos, en las entrevistas, creo que Arco Dorados, bien mío, un joven con poco pasado, probablemente con mucho futuro, con ganas de hacer las cosas bien, era buen estudiante, había hecho la carrera de maestro mayor de obras en la secundaria, me he vivido siempre muy bien y estaba en aquel momento estudiando en la Universidad de Buenos Aires, haciendo el primer año de arquitectura, ya había pasado el CBC y tenía unas 6, 8 horas disponibles por día como para dedicarle al trabajo y busqué, que vi en McDonald's yo, bueno, la posibilidad de tener un trabajo part-time, con horarios flexibles, que a priori me iba a poder permitir continuar con la prioridad en aquel momento que yo tenía, que era mi carrera. Como te había dicho tu viejo, estudiá. Estudiá, lo tuyo no es el fútbol, con mucha razón. Y lo que pasó es que muy rápido yo me di cuenta que además de eso que yo vi en McDonald's, había una oportunidad muy grande. A casi 33 años, si tenés que buscar un título a tu historia, ¿cuál? Resiliencia, sería una palabra. Y compromiso. Marcelo, gracias. Un placer. De verdad. Gracias. A vos. Gracias.